Por este medio queremos denunciar que la Cámara de Diputados se apresta a conocer y a aprobar el proyecto de ley orgánica de reymen electoral que la semana pasada fue declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas en el Senado de la República. Este proyecto contiene una serie de vicios y de inconsistencias que violan la Constitución de la República. Pero además, este proyecto de ley no contempla una serie de disposiciones que reflejan los acuerdos y los consensos a los que se llegaron en la mesa electoral en el marco del diálogo nacional. Fue tanta la prisa del Senado de la República en aprobar este proyecto que estableció que la sede principal de la Junta Central Electoral está en el Distrito Nacional, cuando la sede principal del órgano de comicios se encuentra en el municipio de Santo Domingo Oeste, en la provincia de Santo Domingo. Consideramos que la legitimidad política y social de la nueva ley electoral está sustentada en los consensos y en los acuerdos que se lograron por todos los sectores en el diálogo nacional, promovido por este mismo gobierno. Por lo que hacemos un llamado para que el proyecto de ley orgánica de régimen electoral vaya a una comisión en la que se estudie de una manera detallada, sin prisa pero sin pausa, y de una manera consensuada, en la mayor medida posible, todos los aspectos que van a regir el sistema electoral de la República Dominicana.